Cultura de los Aburráes Vivían en la región del Valle de Aburrá, donde hoy está Medellín. Características Número 1. Eran parte de la gran familia de los Caribes. Características Número 2. Usaban plumas y collares como adornos. Número 3. Los niños aprendían a cazar y sembrar desde muy pequeños. Número 4. Eran agricultores que aprovechaban la fertilidad del valle. Número 5. Al parecer los Aburráes eran un grupo textilero. Número 6. Habitaban las riberas de lo llamado Río Medellín. Número 7. Levantaban sus bohíos en la parte baja del monte. Número 8. Enterraban a sus muertos en el cerro El Volador. Número 9. No había caciques, pero sí una jerarquización. Y finalmente, número 10. Conocemos el Valle de Aburrá por el nombre de los Aburráes. Número 9. Si este contenido te ha sido de utilidad, recuerda suscribirte y regalarme un like. Y quédate para aprender mucho más.